Llega el entrenamiento Javi López está jugando en segunda y quizá hace poquitito un lanzador que no se siente chichadera me regalo esta pelota Quack Yo estoy buscando a Shiver Allí en Francoer no veo ni uno El día está pero bacán Bueno ayer falta poner el resultado final pero los Bravos perdieron como 7 o 2 Le metieron unos triples en las últimas entradas y no, nada que hacer y jugaron los jugadores titulares pero la mitad del partido Puro balenón Puro balenón Puro balenón Puro balenón ¡Suscríbete al canal!